Dominique, que pobremente por ahí va él cantando a la voz Y lo alegre de su canto solamente se habla de Dios De la palabra de Dios Juan sin tierra en su herida Me empieza a rapear Me empieza a rapear Hola bebés, yo soy Pepe Y yo soy Teo Y el día de hoy estamos en un recinto de paz Estamos en un nuevo estudio, en un nuevo foro El día de hoy estoy aquí con sorteo Sorteo mayor Y el día de hoy estamos en, de hecho en, esta es la catedral La catedral de Santa Dorotea Así se llama aquí, la catedral de Santa Dorotea Amiga, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bonita la cocina de la catedral de Santa Dorotea Gracias por invitarnos, por abrirnos el espacio Gracias, gracias a ustedes por ver este video Este es un nuevo espacio que estamos incluyendo en Claravisión Que es un cocinando con las monjitas El último video que habían hecho Pepe y Teo De comida, al parecer había tenido unos reviews bastante negativos Unas actitudes muy groseras de parte de los conductores Y dijimos, que mejor que hoy haya amor, hermandad Yo vi ese video y dije, se odian Se odian, no son amigas, ya no se soportan Se odian Aquella vez rezamos unos cuantos Aves Marías Unos cuantos Rosarios completos Y aquí estamos hoy El día de hoy vamos a enseñarles a cocinar, amiguitas en casa ¿Qué vamos a hacer hoy, amiga? Hermana, hermana ¿Qué vamos a hacer hoy, hermana? Hermana, hermana Hoy me encantaría decir que vamos a hacerles un rompopito No tengo rompopito, fíjate qué mal nos queda la cantera No, a qué mal Es que, ¿saben qué? Ya está Absteña Porque usted tenía un problema, hermana Usted tenía un problema de alcoholismo ¿Qué le importa? Con el rompopo A usted y a la gente, ¿qué le importa? Yo me acuerdo, pero ya lo superó, hermana Mira, esto es una invitación que se puede cancelar Oye, cuidado, me has puesto nombre a mí ¿No? Preséntame como tu hermana, la hermana La gente, claramente, en casa sabe que eres una zorra Zorrita Zorra 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 Así Es que eres muy gracia Zorra Racata Racata Si tienes pinta de reggaetonera, amiga Sí, sí, dejé aquellas épocas del perreo por encontrarme Encontrarme, amiga Encontrarme A Zorra Si yo hablo en sílaba Zorra Amiga, ¿qué vamos a cocinar hoy? El día de hoy, como les decía Sigue una tradición de el Halloween El día de muertos Claro El mes del terror de Pepe y Teo Teníamos que hacerles una receta Que fuera acorde a estas festividades Y que se nos ocurrió hacer Una calabaza en tacha Porque somos muy mexicanas, ¿no, amiga? ¿La calabaza en tacha? La calabaza en tacha, así se llama, amita Ah, ok Una receta hecha por las monjitas de ahí de Claustro de Sor Juana ¿Tiene? Es que les digo que sorteo era Pero bien inmunda Ella estaba, pero la drogadicción total, amigas Pero bendito Mis youtubers favoritos también andan así Ya resumos en el anto y digo Ay, no vaya a ser que también Zorra Haya quedado Haya quedado Sí, no No, no Te cuidas Pero no, no Calabaza en tacha, no Vamos a hacer un bonito, padre, divertido Pumpkin pie Pumpkin pie Porque, pues, anglosajonas ¿Y por qué hablas en inglés? Porque made in Mexico, amiga Regresando al tema de Orgullosamente Yo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? La verdad es que lo estamos haciendo porque Calabaza Calabaza Halloween ¿Qué temporada? Por eso te decía que Podíamos haber hecho una calabaza en tacha Ajá Que sí es un Platillo típico mexicano Hecho por las monjitas del clausro de Sor Juana Pero nos valió madre Pero también hay en casa Nos valió madre Usted piensa Nos valió madre Tal vez de ahí salió la grosería Así que así se hablaban las monjitas Claro Sor Juana Inés de la Cruz Un besazo Un besazo A nuestra precursora del lesbianismo La mejor, la mejor monja de México Hombre, es necio, se acusáis a la mujer sin razón Porque siempre me duele Somos un billete de 200 Éramos Ahora Éramos Y ya estamos en este tema de excluir a la diversidad Y a las mujeres Ya no somos nada Éramos Éramos un billete de 200 Antes valíamos 200 pesos Ahora ya no valemos nada Benditos años Valemos más Madre Una disculpa a todos allá Espero que no se estén ofendiendo Esto es el mer O sea, si es una película de la monja No, o sea Un youtuber de la monja O sea, aquí andamos Aquí andamos Vamos a hacer pumpkin pie Pumpkin pie En español es pie de calabaza Porque hablas en inglés Y es un pie de calabaza Un pie de calabaza Como lo dice el nombre Tenemos ya los ingredientes Pausa aquí Esta receta Porque ustedes saben Cada vez que hacíamos Yo también me quiero agarrar Así como una cola Es muy complejo ser monja, ¿eh? Yo siempre les digo Ay, yo sé hacer esta receta Esta receta no No la ubico No sé cómo vaya a quedar Entonces espere a ver el resultado Y ya de ahí parta usted A decidir La voy a hacer en casa Puras payas, amiga En cada receta tienes un pretexto Un pretexto siempre No, es que hace mucho que no hago repostería Siempre, siempre No, es que a mí lo salado no me queda bueno Pues mire Esta mujer no canta Porque yo sabe que sí, sí Tienen razón Vamos a hacer lo mejor posible Como siempre para ustedes Que están allá en casita Y porque les disfrutan mucho Estos de cocina fácil El primer paso es tener mantequilla Aquí está la mantequilla Recordemos que en estos videos Estamos siempre a dos cámaras Vamos a hacer primero la base La base del pie, amigas Entonces En la parte crujiente En el tocante Claro, claro Así le llamamos Vamos a hacer la masa del pie Mantequilla Con Azúcar Azúcar Ahí le echamos la azúcar Normal, amiga Normal La azúcar de siempre La que tiene ahí usted en casa Normal Y vamos a empezar a hacer la mixtura ¿No? Yo en casa le recomiendo que la hagan con cuidado Porque esto es un nuevo antijo Aquí con mi amiga que es mi casa Le digo extremo cuidado Porque si se cae eso al suelo Tú lo vas a limpiar Y tú lo vas a limpiar Claro Miren qué bonito Ahí vamos Tenemos que integrar Lo vamos integrando, amiga De manera uniforme Ya que sentimos que ya está ¿Cómo sientes, amiga? Yo lo siento bien todavía Yo lo siento muy arenoso Siento un poquito arenosa la vaginita Porque pues tanto tiempo ya, amigas De estar en el rezo Ya que Ya, amiga ¿Cómo vas? ¿Cómo la sientes? Ahí voy Se sigue integrando todavía Acuérdate No la calientes mucho Porque ya cuando se calienta Se pone aguadita Tú sabes de esas cosas, amiga Lo que haces con el padre Manuel Ahí, miren Sientes la arenita en las manos ¿No? Oye, si usted estudió para monja O fue monja En estos videos O en el claustro nos ven Hola Cuéntenos si se quitan esta madre para ti Amiga, ¿tú crees que? Es que en el claustro cocinan así ¿No cocinan así? ¿Sí se quitan la ropa? Amiga, el claustro es una escuela normal de... Ah, o sea, bueno ¿Tú cómo crees que daba yo clases vestida así? Yo daba clases en el claustro Si usted tiene como maestra esta señora Dígame si no esperaría que llegara un día así True, true story, touché Amiga, ¿ya te sientes lista para echarle la harina? Ya me siento casi lista Es que, ¿sabes qué? Quiero que se integre súper bien Para que quede súper... Aquí te la voy poniendo, hermana Ok Y ahora con la arena Digo la arena Con la harina Vamos a echarla Vamos a mover esto a un lado Y luego vamos a echar la harina, Mica Dirán, ¿cuánto es? ¿Quién sabe? Pero está ahí abajo En la cajita de descripción, amiguitas Acuérdense que estas recetas vienen avaladas por el chef Iba a decir Alex Vela Y sí se llama Alex Vela No sé por qué va a decir Pero hay que ponerle un... El monaguillo La hermana Vela La hermana Vela Ay, de la Vela Perpetua La hermana de la Vela Perpetua Que está ahí atrás Y luego que agarro así Y le voy haciendo así Vamos a, amigas Vamos a hacer como trocitos de la mantequilla con la azuquita Y lo vamos a ir echando Y luego vamos a hacer unos churritos Churritos Los churros también fueron creados, amiga Por las hermanas O sea, chismosa Amiguita, el moro Amiga El moro era el padre del moro Uy, me acuerdo del padre moro Yo conozco a todos los padres de México Y mi mono es el padre No me digas con cuenta Cuando me dices estas cosas, amiguita Sí, sí, ¿eh? Sí le creo y sí es verdad, amigas Entonces ahora vamos a ir haciendo churritos Me dice la hermana de la Vela Perpetua No entiendo bien lo de los churritos, hermana Yo ya siento que ahí va Es relajante, hermana No, no, no eres de las que mete los dedos así en la En los frijoles Ustedes alguna vez invitado a comer con mi compañerita de clase Pepe, pepeito, por favor Cuidado con su comida Lleguen ya comida Lleguen ya comida, por favor Cuando ves así de que vas al superama Y ves ahí los granos de frijol Lo de Aba No metes las manos así para relajarte un poco No, cochina Cuando ves el salmón No te lo embarras en el pe... No, amiga No, 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 esas cosas Hermana Vela, siento que esto no está cuajando Ya le pondré el huevo mejor Miren, vamos a ver que esto se integre mejor Miren, ahí ya están pareciendo moronitas Este tipo de masa se llama masa quebrada Y es quebrada, ¿por qué? Porque parece moronitas Parece polvoroncito, hermana Nada más que belleza Mira, yo creo que ya está Yo estoy lista ya para proceder a echar el huevo, hermana La mía ya está o me falta Me falta, sí Me falta otro poquito Parece mazapán Ándele, ándele Ah, ok Está, ya estamos yendo a punto de mazapán Así se llama Mira, ya se me fue el huevo Hermana, ¿me podría pasar la vainilla? Pues estoy ocupada, hermana Hermana, hermana Miren, si usted anda imputada con su mamá Con su amiga, con su hermana Con su quien sea Cocinar la relaja Pues al parecer el video pasado no, amiguita Porque andabas bien tensa Bien grosera Y ahora sí ya está agarrando consistencia De masita quebrada Ya lo veo Ya lo siento, hermanas Hermanas en casa Esta actividad la podemos también justo hacer O rezando el rosario O escuchando el salmo del día Hay muchos videos en YouTube Donde pueden encontrar el salmo diario Usted, no sé si recuerde Pero en algún Instagram story En alguna vez de mi vida Yo dije Mi hermana La hermana Sorteo y yo Compartimos cuenta de YouTube Y de pronto ahí En lo recién visto Estaba el salmo, amiga Porque Dios es tenencia Ahora también, amiguita Aquí te voy a dejar también La vainilla Ahí se me fue Regrésalo con la harina, amiga Sálvalo Vamos a echarle vainillita Para que agarre un sabor A vainilla el pan, hermana Usted échale ahí lo que usted guste Ay, qué rico Ya huele a Hija de la verga Le echaste un buen Me gusta mucho la vainilla Ya vi Pero es tóxica, hermana ¿Cómo que es tóxica? En grandes cantidades Te puede matar Te puede dejar ciega Es como el vodka El vodka oso negro Si usted toma vodka barato Muere, muere ciega Hermana, hermana La vainilla es dulce El dulce es amor Oye, qué rica está quedando Esta pasta quebrada Yo ya la siento muy quebrada Quebrada como nosotras dos, hermana Las hermanas de la manita caída Así nos llamamos Nuestro convento Es las hermanas de la manita caída, hermanas Pueden unirse a nosotras Todos los domingos Las hermanas de leche También somos Usted ahí en casita también lo es Las hermanas de leche de burro Si usted siente que la masa está muy sequita Puede echarle un poquito del vasito de agua Que usted ya andaba tomando Porque está sequita Porque el huevito estaba chiquito Usted sabe que cuando hay huevito chiquito Pues cae menos leche Cae menos todo, ¿no? Huevito grande Tiene más leche No siempre, ¿eh? ¿No? Bueno, a veces No, más bien depende de la frecuencia Con que ordeñes a la vaca Claro que sí Claro que sí, hermano La vaca está resen ordeñada A veces ya no sale nada Aunque el huevo esté grande Claro, claro Yo ya siento Ya la siento La mía ya está tomando forma Ya se está volviendo un solo uno Como nosotras con Cristo, hermano Exacto No, hombre, ni Yuri va a estar feliz Cuando vea este video No, porque la vieja es cristiana También nos va a tener un pedo Siempre hay pedo Siempre hay pedo Esa vieja siempre tiene pedo Si no son las drogas Ahí va Yo creo que la mía también Ya la siento, hermana Ya la siento Más más uga Más masa Más mujer Más se está sintiendo Echale otro poquito Ay, me pasé Me pasé Yo ya voy a hacer tortillas, hermana Sí, ya está Ya estoy haciendo tortillas Es que, amigas Una morena nace Sabiendo hacer tortillas Sabe amasar Sabe hacer el nixtamal, hermana Prender un placero Sabe prender un placero ¿Sabe usted qué es el nixtamal, hermana? Sí, es el Con lo que se hacen las tortillas, hermana Con lo que se hacían Las tortillas, hermana Ya no se hacen las tortillas No, ya no, hermana Ahora ya usan una maquinaria del diablo Es que hace mucho que no salgo del convento No, las cosas han cambiado mucho, hermana El Satanás cada vez está más cerca del mundo Ya veo gente morena en el convento Cuánta infusión ¿Cuándo se había visto eso? Miren, yo ya estoy Ya estoy hasta recogiendo Los, los, los sobras Fíjate que dirás Qué mamada Pero sí me siento muy en paz ¿Eh? Ya mejor Pónganme este Cada video ¿No? Imagínense en el pepe ¿Qué opinan? Usted ahí en casita Recuérdese ¿Quién era muy conflictiva? Lupita D'Alessio Yuri ¿No? ¿Y qué pasó? Cristianas ¿Cómo va a terminar esto? Cristianas Ya viendo el futuro, hermanos Es que estoy tan conectada con Cristianas Qué belleza, hermana, hermana Ya están, ya me dicen que ya están Ok, perfecto Entonces, ahora lo que va a proceder, hermanas Es Yo sé, hermana Bela Muchas gracias Hermanas, ahora vamos a pasar a dejar esto en el refri Porque necesitamos enfriar nuestras masas, hermana Claro que sí ¿Cuánto tiempo lo dejamos en el refri, hermana? Unos 30 minutos Unos 30 minutos lo recomienda la hermana Bela La hermana de la Bela Vamos a ponerlo en esta hermana Y vamos a taparlo con un papel, este, plástico, hermana Con un papel film Exacto Y si no tiene manta de cielo, también puede ser Porque pues O un paño, un paño húmedo Un paño húmedo de manta de cielo, hermana Vamos a un corte comercial y enseguida volvemos Hermanas, gracias por seguir con nosotros Por acompañarnos en esta época de adviento Sorteo, ¿qué sigue ahora? Sigue ahora hacer a mí el relleno, hermana Del pumpkin pie Hermane Hermane No, chingues Hagamos el relleno El butter El butter El butter Porque orgullosamente Agullosamente indio, amiga ¿Y por qué hablas en inglés? Nos convertimos en lo que criticamos A dar cuenta Mira, de la elección De Dios y de la iglesia Vamos a combinar todos estos ingredientes que tenemos aquí Usted los está viendo ahí abajo O ya los vio, ya sabe las medidas, ya sabe cuántos son Y los vamos a combinar Para poder ponérselo a nuestra masa Que ya se está ahorita enfriando Y que vamos a hacer un bonito decorado Y se viene después Después, hermana Después, hermana Entonces comencemos primero con ¿Por qué no pone aquí el dulce de calabaza? Que ya tenía previamente hecho usted, hermana Ya Ahí está, hermana Miren nada más, qué ricura Ahora pasamos a echar la leche condensada Porque no vamos a decir marcas Evaporada 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 Condensada No, está rica La condensada es la rica La evaporada es la que le ponen al café Mira nomás este trozón negro lleno de leche Como no Hermana, ahora pasamos a echar ¿Qué hay aquí? Ay, perdóneme, hermana Ah, azúquitar todavía no Azúquitar no Hasta que veamos cómo va quedando Hasta que veamos qué tan dulce El dulzón Pero tenemos también otros ingredientes secos Claro que sí Vamos a proceder Tenemos aquí sal No, este es cremor tártaro Eso es sal Esto es sal ¿Echamos que una pizquita o cuánto echamos? Muy experta Una cucharadita Toda Media cucharadita Media cucharadita Ahí está Tenemos aquí Nuez moscada Nuez moscada Canelita Canelita, claro que sí Al gusto también De preferencia una cucharada Y tenemos aquí Jengibre Jengibre Qué ricura, amiguitas Ya huele a otoño Huele a otoño Si viviera usted en Estados Unidos Porque aquí el otoño huele como a smog ¿Sabes dónde también huele a otoño? ¿Dónde? En tu vagina Aquí abajo Claro que sí Y esto lo vamos a... Lo revolvemos Esto... Bueno, todavía nos falta echarle un poquito más Pero empecé yo antes, hermana Ok Vamos a echar también tres yemas Y un huevo entero Ok ¿Usted sabe separar? Sabe separar Ok, voy a echar el huevo entero, hermana Ahí está un huevo entero, hermana Sorteo sí sabe hacer estas cosas Qué sorpresa, sorteo Tiene que se le rompa, ¿eh? No, hombre Sorteo es buena con los huevos Con razón el padre Manuel siempre le pide que prepare los huevos Pero me confunde con usted Porque luego me dice ¡Párame los huevos, zorra! Tenemos ya nuestros tres huevitos yemas separadas Nuestras yemas, claro que sí Las hecho, las advierto Claro que sí Échelas, por favor, hermana Claro que sí Ve nomás qué ricura, cómo se ve ya esto Ya Esto ya... Ya huele a hogar Ya huele a padre Manuel Amiga, hermana, entonces empezamos a hacer la mezcla Miren nada más Ya huele a calabaza Y esto, hermana, sí dale Tiene que agarrar ahí un... Eso, eso Como la coblenz ¿Qué consistencia debe de tomar, hermana? Ay, la que a usted le guste ¿Cómo le gusta? ¿Le gusta aguado? ¿Le gusta duro? ¿Le gusta suave? ¿Le gusta dulce? ¿Le gusta salado? ¿Le gusta agrio? Me gusta duro Me gusta duro Ok Duro y peludo como está este A ver, vamos a... ¿Está lista, hermana, para probar el dulzor? No, yo quiero que se pierda yo este sabor Este sabor A ver Claro Vamos a probar el dulzor Hermana Esta lechita está hecha de dioses Pero vamos a echarnos azuquita Vamos a echarle un poquito de azuquita Claro que sí Yo creo que miren Ahí usted va a ir viendo Ahí Vamos, hermana Dele Hermana, vainilla Vainilla Qué bueno, a ver Lo que estaba preguntándome ¿Dónde está la vainilla en esta receta? Un poquito así, hermana, hermana Gracias Sí, hermana, hermana Así No me quiero quedar ciega, hermana Hermana, así tantito Vamos viendo, vamos viendo No queremos diabetes El padre Emanuel Es muy específico con sus postres Está rico, hermana Sí Porque usted no va a probar la calabaza Va a probar la lechita Ahorita, ahorita, ahorita Yo digo que el chulo más azuquita No, así está bien ¿Sí? ¿Segura? Va a ver, hermana, hermana de la vela Hermana, por favor Ay, cómo lo va a probar Le cosieron la boca después del asalto, hermana Ya, es que era muy boca floja, hermana No, es que después del perfecto final de la semana pasada No, no, las vuelve a hacer No, pues no, hermana Sí Sí, está bien, así nos dicen No, no le hace falta nada, hermana La consistencia Perfecta Ok, muy bien Gracias Muchas gracias, hermana Vela Puede retirarse Pues ya está, bien fácil ¿Ya terminamos? Esta es una receta, les dijimos desde el principio Que pueden hacer en cinco minutos Pero este video va a durar una hora ¿Por qué? Porque podemos Porque podemos Hermana, vamos ahora a pasar a dejar este un poco Para que también enfríe Claro que sí, claro que sí De este lado de la cocina Y es momento de pasar a ver cómo va la masa Adelante Ya está fría Qué ricura, hermana Aquí ya tenemos un plato de pie Claro Vamos a sacar la masa No puede hacer así Ahí está la masa Ponemos toda la masa madre Toda la masa madre Amigas y ahora empezamos a darle al rodillito Ay, hermana Hay que harinar también en el rodillo Hermana Hermana Dígame Hermana, ¿qué clase de rodillo es ese? Eso no es permitido en el convento de Santa Duarte ¿Un rodillo, hermana? Entonces voy a prohibir el suyo también Hermana ¿Y con qué va a amasar? Este rodillo es un rodillo Eso de ahí Yo no sé que sea, hermana También es un pliqué ¿Y nada más? Hermana, este va a ser su pie Yo no sé dónde haya usado eso anteriormente Qué tipo de postre haya cocinado con el padre Manuel Nada que no hayamos compartido, hermana Pues a darle, hermana Entonces vamos a Ay, sí se está Se despega un poquito Ay, me da Me da un poco de estrés Me da un poco de estrés, hermana No es que esta era la de usted Pero No, es cierto Me la enfrentó No, no, no Yo por eso siempre reviso mis masas Siempre me hace lo mismo Hermana, ya Va muy bien Va muy bien su masa Siento que esta era mi masa Pero Pero todo bien, hermana Una es competitiva La otra es tramposa ¿Qué tanto tenemos que estirar la masa, madre? Pues que quepa ahí en su platito, hermana Oiga, muy bonito su rodillito ¿Dónde lo compró en erótica? No, lo están pagando, amiga Ay, hija No sabe hacer De cocina se mete el gol Qué barba Ya se estaba tardando Y ni siquiera es de cocina Ok Yo ya puedo poner En mi plato, ¿no? Ya, hermana Ya, no puede emplatar Ay, qué bonita, hermana Qué bonita le quedó su masita, ¿eh? Ahí voy, hermana Deme un momento Es que mire, nomás No estira a los lados Es que sabe que yo no Yo no estoy metiendo presión Usted es más fuerte que yo, hermana Otra vez me está diciendo gorda Claro que Y con esta masa Podríamos hacer una pizza salada también No, hermana Porque esta es una pasta quebrada dulce Es que una tiene que cocinar con pasión La pasión de Cristo, hermana Ya estoy, y ahora Todo con delicadeza Con paciencia, hermanas Y ahora, hermanas Vamos a pasar a darle el decorado A dedear A dedear el pie Ya para esto no necesita usted su dildo, hermana ¿Ok? Vamos a ponerle así deditos Qué bueno que me dices Déjame guardarlo ¿Puedo hacerle otro tipo de decoración, hermana? Siento que el exceso de masa en algunas partes Me lo impide Siempre en estos videos me sorprende su expertise, hermana Hermana, tengo unas formas diferentes de ver la vida Ay, ya se me está haciendo agua la boca, hermana Ya se le está haciendo Ahora vamos a las decoraciones también, hermana Necesitamos otra vez un poquito de harina para volver a estirar Aquí está, hermana La poquita masa que le queda a usted Vamos a hacer unas ricas galletitas A ver, hermana Pásame un cortador Ay, ¿cuánta masa le quedó? Hermana, lo que vamos a hacer es decorar nuestro pie Una vez que tengamos el feeling adentro ¿A usted le gusta el feeling adentro, hermana? Me gusta hasta adentro Es casi una experiencia religiosa Es una experiencia religiosa, hermana Ya me dio calor, hermana Porque ya prendimos el horno a 180 grados Desde que empezamos Y el hábito es caluroso El hábito es caluroso Hermana, yo creo que me va a tener que regalar uno que otro corazoncito Porque no me va a alcanzar Y siempre desde la escuela me decían Tus cosas son tus cosas Cuídalas Hermana, no sea envidioso La envidia es un pecado, hermana Esta masita, hermanas Ahí en casita La pueden usar para cualquier tipo de pie Que si el apple pie Pitaya pie Cualquier tipo de pie, hermana El cheesecake, hermana ¿Qué dice usted? Un tipo de cheesecake, sí Pero no todo No, no es cierto No, no sí Pero no se pone tan así Es diferente, hermana ¿Cómo vamos, hermana? Vamos Perfecto, hermana Vamos bien ¿Ya cuántos corazones lleva? No, corazones no estoy haciendo, hermana ¿Cuántas estrellas lleva, hermana? Las 15 casi Y las que me faltan Pero bueno, usted cómo va Muy bien, muy bien Aquí andamos Aquí andamos Haciéndole lo mejor que se pueda Encomendándonos a Cristo Siempre Siempre a Cristo Todo en Cristo Sí Ay, ya tenemos más masa Mira nada más, hermana Dios proveerá Dios proveerá Dios proveerá, hermana Mira, hermana, nada más Qué belleza Qué hermoso quedó mi pie Así es como tiene que hacerse la orillita del pie De calabaza específicamente De calabaza Veamos, por ejemplo Cómo no debe quedar Y cómo tiene que quedar Si usted en casa Tiene una lesbela Que le resuelva la vida De esta manera Adelante Si no, quedará de esta manera Muy bonita también ¿Hermana? Claro que sí Hermana, no veo ¿De dónde llevas tus mentiras, amiga de repostera? Qué hermana Tanto celo Tanto celo, hermana Eso no pasa en el convento de Santa Dorotea Me encanta Santa Dorotea Cada vez que lo digo es como de Sí, ya quiero ir a ese convento La galleta va a depender usted de qué tan gruesa la quiera Mientras más gruesa, mejor Yo digo siempre Pero también hay personas que les gusta más delgadita, hermana Hermanas, vamos a meter esto un poco al congelador Porque aquí en el set hace mucho calor Bueno, esta igual la podríamos dejar aquí Pero vamos a meterla al congelador Hermana, entonces, ¿está usted lista? Estoy muy lista Procedemos a quitar el dildo Claro que sí El rodillo ¿Podría traer las cartas, hermana? Claro que sí, hermana Aquí está, hermana Ahora vamos a ocupar Ah, viéntela igual, hermana Vamos a ocupar un tenedorcito Y vamos a empezar a hacer Unos pequeños hoyitos Hoyitos Porque la masa necesita respirar Y si no respira Esto se sube Entonces necesitamos que esto llegue hasta el fondo, amiguitas Para que esto no... ¿Está al fondo? Sí, hermana, hasta el fondo No, eso no está hasta el fondo Está al fondo porque si no se... O sea, que no rompan la masa Porque si la rompen y se va el relleno Se pega Yo estoy llegando... Cuando salga tu chipote ahí todo feo Pero por presumida Por presumida, mía Yo estoy llegando al fondo de las cosas, hermanas Ahí no va a pasar nada Todo va a estar bien Ya estoy lista Yo también estoy lista Es hora de poner el relleno Y las decoraciones Vamos a hacer una última mezclita Por si se asentó Para no llevarnos el asiento Y miren Mmm... Calabazón Se ve medio disgusting, hermanas Pero no saben la delicia, eh La delicia de Cristo Mmm... Se ve... Se ve... Parece caramelito Sorprendida Me encuentro, eh, hermanas Sorprendida Tampoco vino Esa es la que no quiso venir a grabar Se quedó muy prendida Ya chistes de Televisa, amiga Claro que sí Qué horror Saludos por Televisa Mientras yo ahí le voy esparciendo Para que quede todo Mmm... Y huele... Huele a rompopito Huele a rompopito Es que todo, todo, amiga Todo hermana Todo lo hacemos igual Con huevos Hasta el chile no gana, hermano Hermana, claro La lechita ahí que le pone el chile Imagínense de dónde nace Idea que tenemos el relleno adentro, hermana Uy... ¿Qué hace usted cuando ya tiene el relleno adentro, hermana? Yo me echo un cigarrito Páselos Páselos, hermana Déjenme le echo ahí lo último Para que usted se ve que... A la suya Porque está más grande, sí Ok ¿Usted ya está ahí? Sí, sí Ya está, ya dijo ahí Y ahora con todas las figuritas que hicimos para decorar Vamos a irlas poniendo Vamos a decorar nuestro pie por encima Cuando esto se cocine Se va a poner duro también como lo de la ropa Y entonces va a quedar una decoración muy buena Ah, hermana Vamos primero a barnizar el borde Entonces vamos a usar un huevito Puede ser solo la yema ¿Cuál es la yema, la de adentro? ¡Ah! Estoy oyendo ¿Qué tanto se ríe? Pero podemos hacerlo con las manos Con la mano, hermana Porque Dios nos hacía estas herramientas Claro Miren, nada más Y esto además de darle brillo Va a hacer que se pegue nuestra decoración Clara Clara, clara de huevo Ahora vamos también a barnizar, hermanas La decoración Para que brille cuando esté en el horneado Riquísimo Que tenga un dorado divino Un dorado Un dorado que haga que se vea suculento esto Hermana, ¿cómo va? Ya casi Ya casi Mi hermana es muy barroca Amigas, y ahora ya que lo tenemos decorado Vamos a pasar a dejarlo al refri Unos 15 minutos para que enfríe Y luego lo metemos al horno Miren esta belleza Qué belleza Y manto de la vieja Amigas, ahora sí Ya lo metimos al horno El horno está precalentado 180 grados Vamos a dejarlo ahí ¿Por cuánto tiempo, amiga? De 30 a 40 Hermana, sí, sí De 30 a 40 minutos Dependiendo de tu ciudad De la altura De qué tan caliente es tu cocina De qué tan caliente tengas el horno Exacto De qué tan frío se ponga Por ejemplo, tú qué tan caliente tienes el horno, amiga Hermana, hermana siempre está muy caliente Entonces en 10 minutitos ya queda En 10 minutitos ya queda Me gusta también dejarlo como unos 40 minutos Entonces vamos a hacer eso Y ahorita volvemos, amigas Vamos a hacer un breve corte comercial Y volvemos Finalmente el pie ya está listo Ya está listo Vamos a sacarlo del horno Para ver las maravillas Que hemos creado, hermana Hermana, estoy verdaderamente agradecida Por esta experiencia casi religiosa Que hemos vivido el día de hoy Estoy sorprendida Ya llegó sorprendida Ya llegó sorprendida Ya llegó Que ricura Mira nada más Ay, sí está caliente Ay, ay, qué caliente El mío sí está caliente Son las llamas del infierno, amigo Hermanas, miren nada más Qué delicia de pastel El olor, hermana El olor El olor huele a... El olor a calabaza Huele a calabaza A calabaza A calabaza ¿Cree que padre Emanuel Este contento con lo que le ha cocinado? Yo creo que siempre está contento Con lo que se le cocine Hermana, yo sí voy a probar Un poquito del tueste Esto se le quita Ah, lo podemos desmontar, hermana Claro que sí, hermano Hermana puede por unos platos, hermana Gracias, hermana Aquí vamos a hacer el desmonte Qué práctica, hermana Esperemos a la hermana un momento Muy atrevida la hermana Siempre Ahí está, ahí está, ahí está Pásalo Ahí está Ahí ni un, ni un quebrijo Hermana, ¿cómo se sintió esta experiencia? Maravillosa Algo que yo recomiendo hacer en casa Algo que une a la familia Une a los amigos Y hace esta sororidad, hermana ¿Nos une en comunión? Con nuestro señor Con nuestro Dios Porque la comida es el alimento Amiga, ¿cuántos youtubers Hacen el reto del condón? ¿Vete a quien por la nariz? No Próximamente con su mujer No, 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 no ¿Cuántas cosas allá afuera? Hermana, yo sí quisiera probarlo Una cucharita, hermana, nada más Es que yo quiero nada más Repartamos el pan y el vino Hermana Es que el padre Te presentamos el vino y el pan Que bendito seas por siempre, señor ¡Qué ricura! ¡Vean nada más! Se hizo riquísimo Vean esto Miren, huele como a pastel de elote un poquito La gula La gula quema, hermana No, y saben que me encanta a mí De los pies El borde Escuchen Ahora Cierra los ojos Y oremos al señor Hermana Con esto Finalizamos La manda del día de hoy Las pendejadas Que hacemos No, está bien rica Está rico Está muy rico Si yo lo veo Se me antoja De verdad es que sí está bien delicioso Sí, yo creo que Cuando algo no te gusta No te gusta No me gusta No te entra De verdad Receta de la hermana Vela Que es la que siempre nos enseña a cocinar La Vela Esa sí es la madreada Es la madreada Es la hada de todas nosotras, hermana Es la que nos da la luz La que nos da la luz, hermana Ya despídete, julea No sé qué está llorando De risa o de revivir el momento Es como Ajá O de impotencia No, y bien madrada No, de veras que Miren, si les gustaría Trabajar con Pepito Pero al mismo tiempo Dirían ustedes En sus íteres ¿Por qué me estoy haciendo esto? Es fuerte Pero, ah, ¿cuántos seguidores tienen? Y pues nada Recuerden que Yo soy zorra Y yo soy sorteo Mayor Y pues recuerden Que les amamos Si lo hacen Súbanos la foto Oíste de Halloween Tu voz Lo mismo que las monjas Nada